Bueno, saludamos a nuestro queridísimo amigo Francisco Manuel Zambrano, que hoy nos presenta, bueno, unos cargos estupendos como siempre, que es un experto y nos enseña muchísimo cómo estamos aprendiendo de los taninos. Bueno, buenos días, Francisco. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo otra vez. Qué día más bueno, o sea, aquí en este entorno de Guadalmina, esta zona tan bonita. A ver, el día es espectacular, lo que pasa es que hay un poquito de viento exponente, entonces bueno, sobre todo para la gente que tiene las carpas con la ropa y todo eso, se les vuela, pero bueno, el día es muy bonito. Bueno, cuéntanos, ¿qué has traído? ¿Qué vas a mostrar en esta exposición? Pues mira, hemos traído unos vinos, algunos vinos que son nuevos, ¿no? Aparte de que hemos traído un producto nuevo que tenemos, que son una marca de embutido de guijuelo espectacular, que se llama la Hoja de Carrasco, y después hemos traído los vinos clásicos de la Hacienda del Ternero, Chosa de Carrascal, traemos una bodega nueva que se llama San Prudencio, con el conclave, con el envite, y después traemos un vino que para mí es una ilusión, muy bonita, hacía mucho tiempo, que es el vino del hielo, el Malicia on Wey, que es un vino que se hace exclusivamente, la uva se recoge cuando la uva saca si el 80% congelada o helada, si helada. Entonces, de cada tantos kilos, por un kilo de uva más o menos, se viene sacando aproximadamente 10 gramos de lo que es el vino del hielo, y para mí es un vino, yo lo he probado, es un vino espectacular, y espero que tengamos mucho éxito. Bueno, y con parte contigo están también algunos amigos del sector, ¿no? Sí, también tengo, aparte que tengo a mis hijos, tengo a Jorge Carballo, que tiene una vinoteca ahí en Benavi, y también, bueno, pues ha aportado algunos de sus vinos, de sus marcas que tiene, pero, pero bien, de momento, bien. Bueno, pues nada, que vaya bien el día, y dime a qué hora hay que venir a probar los productos, porque ya me apunto yo. Cuando tú quieras, ya estamos, pero además, esta vez se los vamos a sacarlo a Pepe bebiendo. Muy bien, ahí cambiaremos la cámara. Pues nada, es un placer, muchas gracias, y vamos a tomar una copita, lo probamos. Que tengáis éxito, porque vuestro producto lo merece, yo creo que una vez que lo cate, que lo pruebe, o vea la calidad del producto, yo creo que va a ser un buen día para todos. Pues nada, muchísimas gracias Elena, y muchísimas gracias a don José.